Ahorita está mirando la salida del lado, la salida de la otra vez termina más o menos. Son muchas cosas grandes. Y el motor se vende todo en la experiencia. Este viene con su asesorio, que es para un equipo, todos sus sensores. Sensores del troque, todo el nave y se da una buena garantía, le mandamos un asesor especial. Todo el equipo laboratorio. Dígame, ¿y esto qué aplicaciones tiene en el laboratorio? ¿Qué aplicaciones? Bueno, las aplicaciones es que uno lo ve todo en tiempo real. Y la ventaja es que la manera de enseñanza sea más eficiente, entiendo. O sea, ya lo moderno, ya no lo antiguo. Cuando analiza los datos, analiza inmediatamente, lo recorre. ¿A qué práctica en el laboratorio lo puede aplicar? ¿A qué práctica en el laboratorio? ¿Cómo se refiere? Digamos, a medir el pH, la concentración de dióxido de carbono, la salida del agua, temperatura, humedad, todo esto. ¿Y qué software estoy utilizando? El software lo estoy utilizando, en este, este es el, se llama el SPAR, que viene de la empresa PASPO. Este es americano, no trabajamos con ello. Entonces, si usted ordena uno de estos, nosotros le mandamos un asesor especial para que lo capacite. Y la garantía de esto es, imagínate, es un año, creo. Un año, usted es un año. Entonces, bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted.